Una serie que no quiere que la dejen atrás, una de las más esperadas y sin duda alguna yo te podría decir que es la serie revelación del año 2023. Stay With Me. Stay With Me es una serie muy fuerte por muchos sentidos, es una serie china, sí, es una serie que nos hace ver la esperanza de que el voice love chino pueda regresar a su esplendor original. Y justo esta gran producción tiene una temporada, confirmaron una segunda temporada, que justamente es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es que la productora ahora sí que está trabajando en el tema, pero no quiere a la gente que se le olvide, ¿me entiendes? No quiere a la gente que se le olvide que están trabajando en Stay With Me segunda temporada y que siguen al pie del cañón 100%. Y además de eso, la productora, creo que junto con Weibo, van a tener una versión del libro, que eso es muy triste para nosotros, ¿sabes? Porque eso pues nada más es en China, pero van a tener una versión del libro, audiolibro pues, ¿sabes? Va a haber versión audiolibro de Stay With Me. Este, y entonces pues ya la gente va a poder vivir la historia desde otro tipo de vista, desde otro punto de vista, desde otra experiencia, ¿me entiendes? Y sería maravilloso, ojalá. Bueno, es que ya la neta, ya no sé, o sea, un audiolibro subtitulado. ¿Sabes? O sea, como que suena medio estúpido, ¿no? Un audiolibro subtitulado, pero bueno, es que ni modo, amigos, es buena porque volvemos a lo mismo. A ver, la noticia padre de todo esto es que Stay With Me 2 sigue adelante y, ¿sabes? O sea, seguimos adelante, estamos esperando como por ahí, como por junio, por ahí así, estamos esperando ya tráiler mínimo, tráiler oficial. Entonces, eso es lo bueno. Lo malo es que pues no vamos a poder escuchar el audiolibro. Ni modo, amigos, noticias buenas, noticias malas, igual y el audiolibro subtitulado, pues ahí lo estaremos viendo. Los quiero mucho, suscríbanse a este canal.